Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos Amalo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia No dice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida Vida, vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Yo vengo a traerte vida Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Hermanos, nos hemos reunido en esta tarde Como lo hacemos todas las tardes Para clamar al cielo La misericordia Es decir, esa vida en abundancia Que nos viene de lo alto Y nos hemos reunido Como lo hacemos cada sábado Aquí desde la capilla del Santísimo Del Palacio Arzobispal Para decirle al Señor Que en esta tarde En este fin de semana También contamos con Él Que le queremos dar un espacio De nuestro tiempo Que queremos En medio de esta tarde de sábado En la que muchas personas descansan Pues también dale un poco de descanso También a nuestro espíritu Que también interiormente Podamos pasar un momento Si sean unos pocos minutos En la presencia del Señor Por eso quiero invitarte Para que Tomando la mejor posición Una posición que te permita Descansar No solo tu cuerpo Sino disponer Todos tus sentidos Todos Para poder participar de esta oración Y como lo hacemos siempre Mirando esa puertecita del Sagrario Esa puerta dorada En la cual Se encuentra Jesús Le digamos a Él Y toquemos esa puerta Para decirle que Que venga con nosotros Que se quede con nosotros Que la tarde está cayendo Que se hace tarde Y que queremos descansar En su presencia Por eso Señor Queremos en este fin de semana Del mes de junio Pedirte que durante este mes Consagrado a tu divino corazón Pues nuestro corazón También palpite Según el ritmo del tuyo Que el ritmo de nuestro corazón Señor Sea cumplir tu voluntad Que a través de la oración Palpite con cada vez más fuerza Que nos escuche Señor Para que podamos confiar en ti Señor tú nos has dicho Que si queremos Agradarte Tenemos que confiar en ti Que si queremos Agradarte más Que debemos confiar más Que si queremos Agradarte inmensamente Pues debemos confiar Inmensamente en ti Llenos de confianza en ti Señor Tú que eres la verdad Y la vida El camino Pues en esta tarde Venimos a pedirte Que nos ayudes A confiar plenamente en ti En tu presencia En tu misericordia Que nuestras situaciones De la vida Estén todas ahí Junto a ti Y que esa será la garantía De que Todo se solucionará Todo lo difícil De nuestra vida Pasará Todo podrá pasar El cielo y la tierra Pero tus palabras Señor No pasarán Por eso hemos venido Ante aquel que tiene Palabras de vida eterna Ante aquel Que tiene el poder Para hacer nuevas Todas las cosas Que el que tiene Planes de eternidad Para nosotros Hemos venido Ante ti Sagrado corazón De Jesús Para decirte Que nos ayudes A confiar Plenamente en ti Pongo en tus manos Señor A los enfermos A las personas Que se encomiendan A nuestras oraciones El niño José Pablo A Natalia Lotero A Hernán Giraldo A todas las personas Que de una u otra manera Me dicen que ore Por ellas Te pido Por todas las intenciones De las personas Que en este momento Están escribiendo En el canal Sus propias intenciones Sus necesidades Esos nombres De familia De papá De mamá De hijos De esposos Esa salud Esa salud Que piden Los enfermos Hermanos Siéntanse Ustedes También Acompañados En esta oración Porque esas intenciones Que ustedes ponen Que ustedes escriben En los comentarios Si nosotros Podemos leerlas Dios También puede verlas Y más aún Dios Puede cumplirlas Dios Dios Es la respuesta A todas nuestras Preguntas En él Nuestros interrogantes Encuentran La respuesta Satisfactoria Por eso Señor Tú que eres la verdad Tú que eres la vida Venimos ante ti A tu sagrado corazón Para decirte Que en ti Queremos confiar Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En ti confiamos, sagrado corazón de Jesús. En ti confiamos, sagrado corazón de Jesús. En ti confiamos, sagrado corazón de Jesús. Jesús, habita en nosotros, vive en nuestros corazones. Fúndete en nuestras vidas y que nosotros podamos fundirnos en ti, así como el crisol. Señor, que podamos decirte que nos abandonamos a tu infinita misericordia, a tu poder, a tu majestad, para que actúes plenamente en nosotros y se haga tu santa voluntad. Señor, aquí nos entregamos, Señor, pero necesitamos de ti, necesitamos de ti, Señor. Señor, a ti me entrego, transfórmame, quiero seguirte, ven rescátame, y mi corazón junto al tuyo por siempre estará. Señor, seré testigo de tu amor para todas las almas. Toma mi barro y ármalo, hazlo de nuevo, ven restáuralo. Fuente de gracia divina, inúndame, llena y desborda mi vida, que nunca tengas sed. Late, late corazón, fúndete en mí, mi corazón, quiero ser tuyo, habita en mí. Sueña corazón, vive en mí, mi corazón, yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. Guía mis pasos y llévame, tu santo espíritu, envíame. Llévame a todas las almas que sepan de tu amor. Y con mi madre del cielo, y con mi madre del cielo, reparar tu corazón. Late corazón, late corazón, fúndete en mí, mi corazón, quiero ser tuyo, habita en mí. Sueña corazón, vive en mí, mi corazón, yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. Esa es tu promesa, Señor, que tú cuidarás de nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y ese es el motivo de nuestra confianza, de saber que estamos en tus manos. Hermanos, no olviden entonces que hemos comenzado el mes de junio, el mes especial para la devoción al Sagrado Corazón, para consagrar nuestros hogares, nuestras familias. Qué bueno que ustedes en sus casas, estoy seguro que en todos nuestros hogares tenemos una imagencita del Sagrado Corazón. Que pudieran hacer un altar durante este mes y de una u otra manera en familia pudieran reunirse para hacer una oración. Para decirle a Él que en Él confiamos, que en Él confiamos lo que somos, lo que tenemos. No se les olvide mañana, los espero a todos a las 7 de la mañana con la Eucaristía a través del canal de YouTube de Nuestra Arquidiócesis desde la Catedral Basílica de Manizales. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la Arquidiócesis de Manizales para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil. Lo puedes hacer de tres maneras. Primera, ora por nosotros. Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete que aparece en la parte de abajo de cada video y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal. Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo. Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la Arquidiócesis de Manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador. Comparte los links de las transmisiones con tus amigos. Gracias por apoyar la evangelización digital de la Arquidiócesis de Manizales.